muy buenos días seguidores de candela pura recuerda darle a la campanita y suscribirte a candela pura rd en youtube y a mis seguidores de héctor armando rodríguez rosario su servidor h armando rr en twitter para una comunicación fluida con ustedes que son la materia prima de esta sección internacional en la frontera sur el responsable recordó que hoy a medianoche habrá más de 50 mil personas abarrotando la frontera con texas el día en que comenzará el título 8 hoy a partir de las 12 que era la antigua e histórica norma que había regido el proceso migratorio en los eeuu derogando el famoso título 42 atención país día histórico qué significa esto que si un migrante llega a la frontera sur después de hoy a la medianoche presumiblemente no será acto para asilo y estará sujeto a consecuencias más graves por entrar ilegalmente esto incluye la prohibición y un mínimo de cinco años y un enjuiciamiento criminal potencial a todo aquel que ose violar la frontera de los eeuu a partir de hoy a la medianoche se ha reforzado la frontera con un gran número de efectivos en la zona lo cual están preparados y ha aumentado a más de 24 mil policías y agentes fronterizos cuatro mil soldados señores y mil funcionarios que han sido contratados para contener estas hordas de migrantes que están llegando desde anoche a la frontera sur la cámara de representantes de los eeuu de mayoría demócrata perdón en republicana ha dado luz verde al controvertido proyecto de ley migratorio para reactivar la construcción del muro fronterizo con méxico que fue la medida histórica del señor donald trump ante el inminente fin del título 42 esta ley tiene pocas posibilidades de prosperar debido a que la mayoría demócrata en el senado contempla la construcción de un muro fronterizo y el aumento de los fondos de los agentes fronterizos y nuevas restricciones a los solicitantes de asilo ellos alegan que esto no solventará el problema sino que lo agravará los demócratas en el senado se oponen a la iniciativa de construir el muro y aumentar los fondos a los agentes fronterizos escuchen que dicotomía tienen en los eeuu que problemas más grandes puede llevar el gobierno de joe biden y de camala harris a esta decisión este impasse en la frontera puede destruir todo el sistema migratorio y de homeland security en los eeuu estamos hablando que estos problemas están a 15 kilómetros de una de las ciudades más grandes de texas o sea estamos hablando que la población está asustada el presidente de los eeuu donald trump ya abogó por su mandato en la construcción del muro controvertido en aquel tiempo recordemos que el título 42 deja de estar en vigor hoy jueves y se trata recuerden de una norma país que en base a la emergencia sanitaria pasada del kobe 19 permitía expulsiones colectivas de todos aquellos migrantes y solicitantes de asilo que cruzasen la frontera de forma irregular debemos tomar conciencia de lo que está pasando en el sur de la frontera de los eeuu hay una conmoción en todo el estado de texas y los estados aledaños y el país de los eeuu está conmocionado y no tienen respuesta a estas miles de personas indigentes que amenazan con destruir y derrumbar la frontera sur con méxico hasta aquí su comentario internacional le habló su servidor rector al mando rodríguez para candela pura ahora buenas gracias candela pura y